Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, sostuvo una reunión con la servidora pública que denunció acoso al interior de la Dirección de Prospectiva Laboral. Dicha reunión fue en Irapuato y también contó con la presencia del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. En un comunicado, la dependencia estatal señala su compromiso para atender la denuncia de acuerdo al Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del Estado de Guanajuato, cuidando en todo momento la adecuada atención de la denunciante. Zona Franca dio a conocer el día de ayer que una colaboradora de la Dirección de Prospectiva Laboral decidió presentar dos denuncias por hostigamiento sexual y laboral contra el titular de dicha área. La última semana de mayo y las dos primeras de junio se han convertido en las tres semanas más violentas de este 2022 para las mujeres en León. Al menos en un lapso de 27 días se han registrado 10 homicidios dolosos contra ellas y se han presentado tres casos en los que las mujeres estaban desaparecidas y después de varios días sus familiares las localizaron sin vida y con huellas de violencia. Dos de estos delitos sí fueron tipificados como feminicidio. Incluso se logró detener a varios presuntos feminicidas. Adultos mayores que por fin recibieron su tarjeta del Banco Bienestar señalaron que los meses previos a haberse registrado al programa no pudieron obtener el efectivo de la cuenta que les otorgó el gobierno federal debido a que las tarjetas permanecían desactivadas. Los afectados señalaron que a pesar de que se registraron en el punto más cercano a sus domicilios, a la hora de la entrega de las tarjetas los hicieron ir hasta plazas de la ciudadanía ubicadas en zonas alejadas. Otros adultos de 65 años en adelante señalaron que sus registros fueron en meses pasados ya que el proceso ha sido largo, pero ya con su tarjeta en mano esperan que al menos el saldo cuando lo revisen incluya retroactivos generados. Muchas gracias por acompañarnos en las breves de la zona. Yo les recuerdo que pueden consultar toda nuestra información en zonafranca.mx y más tarde ver el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.